¡Suscríbete al canal! Me paré a decirle un tránsito Y no me hizo caso tampoco Bueno, me dijo que Le dije, los voy a seguir Y me dijo, sí, síguelos Y tómale foto a todos, mijo Y te vas al cuartel Pero parece que ya se me perdieron Y ahorita los voy a seguir A ver si los puedo grabar Yo grabé, pero pues no sé Ya ni madres Uy, pero qué huevudo O sea, me chocó y le dio Y todos le decían Párate, párate Los que iban atrás de él Y él nada Y a ver si los alcanzan Porque ya no sé ni siquiera A dónde se fueron Y todavía le dijiste ¿Qué te dijo? Sí, de hecho vengo bien nerviosa Así como temblando Porque me tiró a Lucas Literal, pues Y le dio un golpe Es que a veces ¿Qué pasó? Nomás se va Y ya me dijo Me voy a parar Y allá yo estoy como Mensa a parar Y se van Está bien ahí A ver si ahí sí se paran Pues sí, pero que me digan No que me echen mentiras Que me pare ahí No se paren Ya le dije a dos Tránsitos Que me topé En el camino Y guarda el video No voy a decir Que hasta el celular Me quiten ahorita Sí, sí Puda madre Y hace una Aquí se van a parar En Bangelcito A ver si así Ahí vienen los muchachos Y ya todos Nos están ayudando Unos muchachos Por si acaso Es que lo que pasa Que ya me chocaron Otro carro Que traía un muchacho Y tampoco Se le hicieron de largas Para pagarle Y tuve que ir yo A hablar Para que pagaran Y todo eso La neta Pues no se vale O sea, si chocaron Pues que paguen Y ya no De por si De por si O sea, si chocaron Y ya no De por si O sea, si chocaron